Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo Si han vuelto a las construcciones en partidas públicas Te dan para elegir sin construcción o con construcciones públicas Yo iré alternando, por ejemplo, ganaré partidas sin construcción Porque es el meta de esta temporada Me refiero al modo más top de esta temporada A lo mejor la temporada que viene no está Pero también jugaré con construcción Por si la temporada que viene solo es de construcción Pero yo te digo sinceramente Yo prefiero que estén los dos modos Hacen que una comunidad esté unida Yo lo he dicho en el vídeo ese De... De al final se va a quedar con la construcción Sin construcción El que quiera construir Tiene ahí el modo Y el que no Tiene ahí el modo De... Sin construcción ¿Entiendes? Que, por ejemplo, se le da bien los shooters Pero no se le da bien construir Entonces Mejor sin construcción Pero son los típicos Que se le da bien editar Construir Eh... Hacer PVPs Eh... Construyendo Entonces Yo elegiría construyendo Pero Estamos en una comunidad Entera Del gaming En un mismo juego O sea Por ejemplo Hace temporadas Y la gente dejaba de jugar Porque la gente era muy traiga Solo sabía construir Y editar rápido Que parece imposible Y jugar al juego Y... Y eso Y ahora Dices Bueno Me quiero meter Sin construcción Porque... Tal Me meto Sin construcción No quiero... Quiero construir Quiero editar Me meto En construcción Entende Pero Vas alternando Yo, por ejemplo Ayer Estuve probando Y... Primero Empecé a ganar Una partida Eh... Sin construcción Sin construcción Y dije La he ganado Y luego Me meto En construcción Y te acostumbras Al sin construcción Dice Ostras Te acostumbras A un modo De juego Que luego Tal Pero Eso que Puede ser Te mando Ganas Una Sin construcción Vas a construcción Para decir Bueno Ya que ha ganado Una Eh... Voy a ganar Otra En el estilo Otro estilo De juego Para que no sea Muy repetitivo Entonces Me parece Una buena idea Tal Y si no quieres Construir Te vas a Sin construcción Y... Ya está Pero Pero Esto ha hecho Que A Todo el mundo Que no le haya gustado El sin construcción Que le haya gustado Sin construcción Juega el juego O sea Que yo he visto A Cristinini Y yo Juan A AuronPlay Y Ibai Jugar sin construcción Al Rubius A todo el mundo A Willyrex sin construcción A Vegetta sin construcción Y... Ha hecho Que La comunidad Se vuelva a unir A Fortnite Aunque Aunque ellos La hayan jugado Dos o tres partidas Porque ya Bueno Vamos a hacer un vídeo O tal Pero Se unen A Al juego Por ejemplo Algunos Los jugarán Por madre Bueno Está todo Fortnite Vamos a jugar Al Fortnite ¿Me entiendes? Pero Yo llevo Cuatro años Jugando al juego Y ya Comprende De decir Eh Le quieren dar Un nuevo estilo Igual que Cuando pusieron Todo el mapa Inundado También cuando Quisieron Puso las naves Cuando Te convertías En una puta vaca Le quieren dar Cosas nuevas Al juego Y Pero eso Que Si Que Muchas Veces Echarás En falta Y Ponerte Una Pared Una Rampa ¿Me Entiendes? Pero Para eso Está En Modo Construcción Y Tal Así Que Chicos Dale Suscribiros Y Esta Mi Opinión Yo Creo Que Ha Hecho Que Todos Todos Volvamos A jugar Al juego Después De Cuatro Años Por Un Modo De Juego Que No Este Construir Sino De Saber Disparar Y Saber Jonderte Detrás De Un Árbol Detrás De Una Roca Saber Pillar Altura Y Todo Eso Así Que Chicos Nos vemos Un